Al mejor estilo de la serie Light to me, la tecnología está buscando interpretar las emociones de los usuarios que están del otro lado de la pantalla. Alegría, tristeza, sorpresa, incredulidad, odio o venganza son emociones que el sujeto puede ocultar forzando expresiones del rostro pero que la tecnología ya sabe desenmascarar. Esto permite desentrañar verdaderos debates, como por ejemplo si un político es sincero cuando habla en público o si un anuncio publicitario realmente está influyendo en la gente. A principios de año se sabía del desembolso millonario de Apple por Emotient, una empresa emergente que utiliza inteligencia artificial para interpretar emociones mediante análisis de microexpresiones faciales. También Microsoft se lanzó a la investigación cognitiva de emociones con iniciativas tecnológicas como el Proyecto Oxford, que aún se encuentra en fase de pruebas. La capacidad de identificar emociones por parte de las máquinas no se limita a lo visual, sino que las empresas la están extendiendo también a los temas de voz. IBM está desarrollando sofisticados productos que tienen en cuenta el habla para saber cómo se siente una persona. En España, empresas de telefonía investigan con inteligencia artificial la identificación de sensaciones de los usuarios más allá del simple reconocimiento de sus palabras. Su objetivo, entre otros, es obtener información más completa del usuario que contacta con sus centros de atención y conocer mejor sus opiniones, no solo mediante el análisis de los contenidos de sus mensajes, sino evaluando también otros parámetros como el tono de voz, la dicción y las pausas.